Al igual que el cuadro de México, aquí está la reacción americanista al 24, gol de Isaac Terrazas, Rodríguez que jugó bien, para Milojevic, disparo y gol, Goran entra y hace goles, ahí está el 61, el 2 por 0, Calucha, en la jugada de primera, allá va Calucha Bualia, hacia atrás, tiro, gol, se le pasó a Adrián Chávez el balón, en el duelo de los hermanos Solari, América frente a Celaya, Jorge frente a Eduardo, Pelota al frente, oportunidad, la levanta Sánchez Yacuta, llega ahí Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas dentro del área, en el apoyo y el gol, la anotación para...